Mi gente, bienvenidos al video de hoy. Miren, aquí andamos con Oscar. Nos dejaron venir solos ahora. Andamos, era siempre. Nos dejaron venir solos, este, aquí al Centro del Gruyo un rato. No sabemos a dónde les vamos a dar, no les vamos a poder grabar todo porque hay que aprovechar. Hay que ir a buscar los baños, ¿te acuerdas? A buscar baños, sí. Este, vamos a, vamos a ir a ver qué miramos. Miren lo que acabamos de mirar ahorita. Cué, 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 cué. Es con llaveros. Te dije. Mira, dinero, dinero, dinero. ¿De qué son estas máquinas? De uno de 20, mira. Pero, ¿cómo se les pone? Son llaveritos, 10 pesos. Ah, 10 pesos es bien mucho. No, dice solo monedas de 10. Ah, no. Este es un robo. ¿Dónde dice de 10? Solo monedas de 10. Ah, no, eso es un robo. Hay dinero, pero... Sí, pero mira. Sí, no es fácil sacar un premio y caminar un 10 si no lo sacas. Pues algunos, sí, sí son cosas. No, esto es un robo. ¿Tú qué opinas, Oscar? Tienes que pagar esto que ya está. Bueno, me voy a dejar robar para divertirme. Ahí les va. Mira, el reloj, él está bonísimo. No, yo traigo dos y a cinco. ¿Entonces qué opinas? ¿Tú qué opinas, Oscar? 10 pesos es un robo, ¿verdad? Pero me voy a dejar robar. Pero este no la presiones hasta que ya mires cuál vas a sacar. Apenas aquellos, Oscar, los que tienen como engancharse. Se te va a acabar el tiempo, ¿eh? Se te va a acabar el tiempo. Mira. Señor, acabo de pasar a recuperar 10 pesos. Yo traigo dos y a cinco. ¿Quién trae una de 10? Ah, sí traía. A ver, ten. Ya tienes que agarrar como están aquí. Es que no alcanza aquello. ¿Y qué es el dinero? ¿Cuál quieres sacar? No, lo que se deje. Toma Sofi 10 y toma apoyo 10. ¿También la calga que no no hay nada? Una cosa sí les aseguro. Si no gano, pierdo. Vamos a cooperar a la causa. ¿Cómo se cooperan? Mira. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pesado! ¡No, espera! ¡Dale al gallo! ¡Espera! ¡No le presiones a ese hasta que ya mires cuál quieres! ¡Hostia! ¡Esa! ¡Dale ma! ¡Ma! me andaba agarrando oye tienes que ganar 10, 20, 30, 40, 50 no manches no querida no quiere que pierda el pollo no quiere eso de 10 mira, salve, cuanta la moneda que se cae no? mira, mira mira, mira, mira no quiere el pollo ahi esta pollo no? 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 mira, no le rueguen ya que no para que no lo pierdan no ahorita lo tratan eso a ver a ella no le queda no le quiere no le quiere no? si no 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 Si le agarró Es la ultima Estas muy adentro, va a pegar en la deza Se quedó pegado Ahí está Se había quedado pegado A ver pollo Su carterito de 60 pesos Se va a querer a la escuela Si, si ¿Lo vas a vender? No, te lo voy a dar a los otros Me voy a dar a los otros Pues ya, el pollo se ganó una cartera Como de 70 pesos, más o menos Como 70 Vamos a caminar un poquito Aquí en el jardín, a ver qué A ver qué se mira, a ver qué encontramos Miren, ahí está La presidencia del grullo Jalisco Aquí andamos caminando en el centro Está muy solo Pero ando con ganas de buscar unos Ando con ganas de buscar unos tacos de vísceras De vísceras de toro Tengo ganas de tacos de tripa A ver vente que andan mirando acá ¿Qué andaban mirando? ¿Qué andaban mirando? ¿Qué andaban mirando? Nosotros vamos a ir a buscar tacos de vísceras Tacos de tripa Tacos de tripa Ustedes no comen tacos de tripa ¿Tú no comen tacos de tripa? ¿Tampoco? Sí Ah, no, ya sé por qué Como les toca invitar a ustedes Después no traen hambre No traen hambre No traen hambre Ese se pega Ya entendí Se pega de vecinos Y Ahora resulta Ahora resulta que cuando les toca invitar Unas personas están a dieta Otros no traen hambre Ay, no les digo Ay, qué es la cosa Vamos a ver qué buscamos ahorita para comer una raza Yo traigo ganas de tacos de tripa Y ahorita les voy a volar un poquito el compadrón aquí Para que vean cómo es el grullor de noche Oye, a ver, ahora sí quiero desengañarme ¿Dónde está la cruz? La cruz que miramos el otro día No, 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 no Mírala Esa cruz yo no la había mirado, miren Son dos Son dos ¿Eh? Ahorita les mandamos el dron Vamos caminando Vamos caminando Pues tú fuiste la primera que dijiste Vamos a ver Y se les manda el dron Y se rentamos un carrito de eso Para que se suban los chiquillos Pero déjate y va corriendo Y baja corriendo Pollo Se quieren subir a esos carritos ¿Yo? A esos ¿Sí o no? ¿Se quieren subir ahí? A ver, voy a preguntar cuánto cobran Ojalá que sean 20 pesos Ojalá que sean unos 20 pesos Que no sea tan caro ¿Ya hicieron negocio? No, pues mínimo le toca Ya sería el colmo que no me lleve Ya no me falta que diga que está a dieta o que no trae hambre No hay excusa Si me dice estoy a dieta, no traigo hambre Porque le toca pagar a él Yo te voy a decir, pero yo sí traigo hambre Ay Dijera la señora, no estás pobre Miren, ya los Sobi Dale mucha velocidad Dale recio Dale recio Dale recio Dale recio Dale recio Dale vuelo a Sobi Dale vuelo a Sobi Para que ya se vaya sola No Tú Monse, empújala 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 Ah, sí Pues lo pueden hacer más grande ¿Te lo hicieron grande o qué? No Dale, dale Dale mucha velocidad La Sobi ya le agarró No sube, no sube al pollo Oh, al pollo le dieron uno más grande Le dieron las llantas de atrás Eran aquí Ellos te llaman Yo pienso, ¿no? Las razas te dejen Mientras Los niños juegan Vamos a volar el compadrón Para ver el grullo de noche Después nos vamos a lo mejor Podrían subir allá arriba Donde estaba aquella cruz Yo no la había mirado Ellos dicen que sí Que ahí estaba Que nomás le acaban de poner luces Pero dejen vuelo el compadrón A ver qué es lo que Cómo se mira ahí Cómo está el ambiente Música 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 Música